Música Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, vamos retomando la actividad desde AFAMER y concretamente, pues bueno, con los tradicionales tomamos café con... La verdad que tengo que decir que para mí hoy un día estoy especialmente contenta porque no todos los días contamos con un plantel de mujeres de este tipo. Bueno, y tú me dirás, Juan Fernando, ¿eh? Esto es categoría. Y la verdad, la verdad que estoy especialmente contenta. Y bueno, como ya las que nos seguís sabéis que cada mes tocamos una temática relacionada con el mes que corresponde. Evidentemente, el mes de noviembre es un mes muy representativo y muy simbólico para precisamente, pues eso, por el tema de la violencia de género. Y bueno, queremos ahondar en este tema. Pero concretamente nosotros vamos a ahondar con estas tres mujeres, vamos a ahondar en el tema de la violencia de la mujer rural. Es lo que a nosotros nos representa. Y bueno, de alguna manera siempre se habla o hablamos, tocamos el tema con unos u otros profesionales. Pero es verdad que la mujer rural es un hándicap que tiene el ser precisamente por ser rural. No tiene los mismos recursos, la misma infraestructura. Y bueno, pues de alguna manera nosotros, en la medida de nuestras posibilidades como asociación, pues intentamos cubrirla. Hoy queremos hacer visible ese problema que hay, esa lacra social de las víctimas de violencia de género en un ámbito tan nuestro como es el ámbito rural. Pues para ello vamos a contar, pues en primer lugar, me voy a permitir que contemos, nombrada como no, a Lara Blanco Coronil, magistrada juez de juzgar de primera instancia, instrucción número 4 de Motril. Y no sabía yo que estaba aquí y la verdad que estuvieron buscando una jueza porque nosotros en Otura, sabéis que tenemos también delegación y sí, ella vive en Otura y además familia de allí de Otura que además ha formado parte en la FAMER, con lo cual su madre también tuvo en su momento su paso por la asociación. Así que, claro, las vueltas que dan a la vida como llegamos en las mujeres que tenemos, ¿no? Con lo cual hay que ponerla en valor. Tenemos a Lara, como no, tenemos a María, María Oce, Motrileña, que ha formado parte también de la FAMER. A mí me gusta siempre hilarlo todo. Las que me conocéis sabéis que voy hilando una cosa con la otra. Tenemos a María Oce García, que es abogada, tiene experiencia precisamente en violencia de género y en inmigración y además ha formado parte con nosotros del proyecto Semillas. Sabéis que es un proyecto muy bonito para nosotros, que estamos disfrutando mucho con él y haciendo mucho por las mujeres, mujeres del ámbito rural, mujeres jóvenes embarazadas o con hijos entre 0 y 3 años. Con lo cual, pues bueno, creo que es un proyecto que nos identifica mucho. Aquello de Semillas, quien tuvo la idea que fue nuestra Teresa, pues la verdad es muy representativo y ella concretamente ha formado parte del... Con lo cual, pues bueno, nos va a hablar de esa situación, pues de esas mujeres que también algunas serán del proyecto Semillas. Yolanda Cuenca Rubio, como no, nuestra Guardia Civil, que yo estoy especial. A ver, se lo comentaba a ella porque para mí la Guardia Civil es algo muy especial, ¿no? Y fijaros, ella forma parte del equipo Biogen de Almuñécar. No son muchas las mujeres que hay en la Guardia Civil, ¿no, Capitán? A cada vez hay más. Bueno, pues todavía mejor, ¿no? Fijaros, y de alguna manera lleva un tema tan arduo como es la violencia de género, sobre todo en esos ámbitos rurales. ¿Por qué hoy la Guardia Civil? La Guardia Civil, sabéis que es la que trabaja especialmente en el ámbito rural, aquí en Motril o en Granada o en provincias de más de 50.000 habitantes, creo que es, ¿no? En la Policía Nacional y el ámbito rural es precisamente la Guardia Civil. Con lo cual, estamos hablando de mujeres rurales y quién mejor que precisamente la Guardia Civil para contarnos, pues, esa experiencia o ese presente pasado de la Guardia Civil. Cómo ha ido evolucionando y cómo llegan a esas mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, bueno, tenemos un pequeño plantel con nuestro café, que ya está en todo el café. Y, bueno, yo ahora, pues, le vamos a dar paso, pues, no sé, primero, Lara nos va a poner en situación de esas medidas preventivas, o, en fin, lo que ella estima oportuno, porque aquí estamos abiertos a escuchar todo. Pero, bueno, algo que realmente, pues, identifique si hay alguna singularidad a la hora de una mujer, una víctima de violencia rural o no rural, urbana, en fin, como quiera que sea, pues, bueno, nos vamos a centrar en ella, tenéis un tiempo prudencial y luego, pues, oye, que si tenéis que intercambiar, pues, no sé, algún tema, pues, que estamos abiertos. Venga, pues, muchas gracias. Muy bien. Pues, buenas tardes. Bueno, yo llevo, soy maestra en Motril, llevo, pues, más de año y medio aquí en Motril. Y, como ha dicho, o sea, yo recuerdo la primera charla que yo di en el tema de violencia de género fue en AFAMER o Tura, porque mi madre era presidenta de AFAMER allí, y para mí siempre especial. O sea, yo recuerdo que mi madre, además, siempre no es engasada, o sea, una persona bastante constante y bastante comprometida en todo este tema. De hecho, a raíz de eso, conoce a Teresa, la actual directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y ya me comentó mi madre que la habían llamado, y mamá, estoy de guardia, y dice, niña, no seas malaje, y... Digo, no, sí, mamá, pero a ver cómo me organizo. Tal y como ha dicho Inmaculada, evidentemente la violencia de género puede constituir actualmente uno de los problemas familiares más importantes que existen, no solo en España, sino a nivel internacional. Yo siempre me gusta empezar diciendo, la violencia de género es violencia física, psíquica, sexual, incluso económica, aunque yo ahí tengo mis dudas desde un punto de vista jurídico, del hombre hacia la mujer. Mi hombre frente a la mujer, mi mujer contra la mujer. Hombre frente a la mujer siempre y cuando estén, o hayan estado unidos en matrimonio, o relación análoga. A nivel general, distintos estudios, se considera que una de cada cinco mujeres actualmente es víctima de violencia de género, que son distintas, que se denuncie o no se denuncie. La Organización Mundial de la Salud considera que es una de cada tres, fundamentalmente porque se incluye lo que son los países más desarrollados, donde la violencia de género es más que evidente y es más constante. Todo el tema de la violencia de género viene lo que es la normativa. Yo tampoco quiero enrollarme mucho en plan de leyes y cosas de esas, porque si no, no nos enteramos nadie. ¿Vale? Hay una normativa estatal, que es el Código Penal, la Ley de Medidas de Protección de la Violencia sobre la Mujer, Ley Orgánica 1 barra 2004, y también existe una normativa de las comunidades autónomas. En un principio solamente existe una normativa estatal, pero al cabo de los años, desde la Prodigación de Estado del 2004, se le ha ido atribuyendo competencia a las comunidades autónomas. De hecho, distintas comunidades autónomas funcionen su propia normativa, normativa que debe respetar la normativa estatal en el ámbito de violencia de género. Como he dicho, una de cada cinco mujeres, según estadística, es considerada víctima de violencia de género. Se incluye tanto las que denuncia como las que no denuncia, y el rango se sitúa fundamentalmente en mujeres de 18 a 39 años. Hay un gran problema, un gran inconveniente, que son en relación a las mujeres a partir de unos 52 a 55 años hacia adelante, que no suelen denunciar. Razones por las que no se denuncia, fundamentalmente, y como posteriormente veremos, pues una dependencia emocional y una dependencia económica. Yo por la experiencia que tengo en el juzgado, fundamentalmente es una dependencia económica. Y creo que toda la actividad de las instituciones públicas debe estar proyectado a proteger a esa mujer. Es decir, ofrecerle todos los medios económicos suficientes, pero en condiciones que sean eficaces y sean eficientes, para que esa mujer se sienta apoyada y atendida y pueda dar el paso de denunciar en caso de que sea víctima de violencia de género. Como he dicho anteriormente, en el ámbito de la violencia de género, pues hablé de delito, es decir, de violencia física, como se conoce como el delito de maltrato, de lesión y demás, también una violencia psíquica, amenazas, coacciones, y muchas veces consideramos simplemente una discusión, no, te voy a matar, y parece que eso no es nada, eso es un delito, un delito que está casado en el Código Penal hasta con pena de prisión. Lo que pasa es que, bueno, y sobre todo en el ambiente de determinados niveles culturales, en el que no es frecuente o no ha proliferado el tema de lo que es la educación en el ámbito, no de la violencia de género, sino en, pero yo creo que todo esto se basa en el respeto, se considera muchas veces que te voy a matar, eres tal, eres cual, y lo normalizan, algo que no es normal, que es una de las cosas que ocurren, que en un ambiente familiar conflictivo se trata de normalizar cosas que no son normales, es lo que comentan anteriormente, es decir, simplemente, mira, te voy a matar o te vas a enterar, eso es un delito. También la violencia sexual en relación al tema de lo que son las agresiones sexuales, es decir, sin consentimiento, incluso con consentimiento, utilizando otros medios que coaccionan a la mujer a mantener relaciones sexuales con su pareja o con quien ha sido su pareja, eso también es un acto que se titula un delito de violencia de género. Y lo que es la violencia económica, que yo no considero que sea violencia de género, pero bueno, es lo que parece ahora que van todos los intereses en considerar como violencia de género una violencia económica, que se considera violencia económica en el ámbito de la violencia de género, que el padre que no paga la pensión de alimón, y yo eso considero que no debe considerarse estrictamente como violencia de género. En el ámbito judicial, tenemos conocimiento de un hecho que es constitutivo de violencia de género mediante una denuncia, ya sea de la perjudicada o bien de un tercero. Llega a la actuación policial, alistan todo lo que... y llega al jugador. Los delitos que se pueden investigar, instruir en un posterior enficiamiento en el ámbito de la violencia de género pueden ser delitos más graves o menos graves. En caso de que sean delitos menos graves y se prevea que la investigación es sencilla, pongamos el ejemplo de una pelea familiar en la que el marido agreda a la mujer y le causa lesiones leves. Lo que es un típico bocetón o normalmente son de instrucción sencilla, entonces se suele resolver el mismo día. Llega al jugado, se le toma declaración a la perjudicada, testigo si lo ha habido, es reconocida por el médico forense, se le toma declaración al detenido y en ese momento el fiscal presenta su escrito de acusación en el que solicita una determinada pena y puede existir conformidad o no conformidad. El detenido conforma con la pena solicitada. En caso de que se conforme, se dista sentencia en ese momento y en caso de que no, nos vamos a un enficiamiento ante el jugado de lo penal. Puede ocurrir que sea también un delito más grave, como puede ser una agresión sexual, que en este caso se tramita como diligencia previa y ya es una instrucción más compleja y va a poder dar... Es decir, no se resuelve en el día, sino que ya lo que es el delito. Se deben recabar determinadas diligencias de instrucción y posteriormente pues se dista el auto de procedimiento de abriga y es un posterior enficiamiento ya sea por parte del jugador penal o la audiencia provincial. A la mujer víctima de violencia de género se le reconoce una serie de peculiaridades o particularidades que no se le reconoce a cualquier otra víctima. Una de las cosas es que tienen derecho a asistencia letrada. Es decir, normalmente es potestativo en cualquier otro tipo de delito, normalmente un abogado. En caso de que me refiero a un nombramiento de oficio o en caso de que se ha visto una violencia de género se le plantea la posibilidad de que se le nombre un abogado o una abogada de oficio. Por otra parte, también existen otras medidas como es evitar la confrontación visual que eso no suele ocurrir en cualquier otro delito. También otras situaciones como es una escrita protección policial. En este caso, lo mismo. Víctimas de violencia de género se le reconoce, lo tienen atribuido, no así en otras víctimas de otros delitos diferentes. El problema de violencia de género desde un punto de vista judicial plantea un problema fundamental que es que son hechos que se cometen en un ámbito familiar, estrictamente familiar. estrictamente personal. Entonces, se plantea el problema de la difícil investigación y él posee el noticiamiento. Es decir, normalmente no es como cualquier otro delito que pueda haber testigos que puede estar. No. Hay veces que ya no han jugado y lo único que tiene es la declaración de una señora que manifiesta que su marido le ha agredido, por ejemplo, o que le ha amenazado y lo que es la declaración del marido que lo mueve. Es muy difícil. Yo siempre digo lo mismo. Intentamos cerrarle toda la protección posible, todas las medidas que sean existidamente necesarias, pero hay un principio que aunque en ámbitos políticos se ha pretendido no reconocer, a día de hoy existe nuestra Constitución que es el principio de presunción de inocencia. Todos son inocentes, todas las personas somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué ocurre? Que llegan al jugado y lo único que tiene es la declaración de uno con la declaración de otro. Si es cierto que sobre todo en el ámbito de la renuncia de género se ha ido jurisprudencialmente proliferando la idea de considerar prueba de cargo y por lo tanto supone dejar sin efecto ese principio de presunción de inocencia solamente con la declaración de la víctima. Eso es muy difícil, es muy complicado. Pasa que es cierto también que normalmente viene acompañado de otros indicios, es decir, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, una agresión de un hombre hacia una mujer y lo único que hay es la declaración de él, la declaración de ella y un parte médico que haya ido al médico. Bueno, pues se puede ver que efectivamente es reconocida por el médico forense y el médico forense nos viene a decir que es compatible la mecánica de cómo ocurrieron los hechos con lo que ella manifiesta con las lesiones que tiene. Pero insisto que uno de los problemas fundamentales en el ámbito de la renuncia de género tanto a la hora de investigar, de enficiar así como de lo que son las medidas preventivas es eso, ocurre en un ámbito muy reducido, en un ámbito estrictamente familiar y ahí nadie lo ve. Las medidas que se adoptan en lo que es en el UBAC desde el punto de vista judicial son medidas penales o medidas civiles. Medidas penales con carácter de pena o carácter cautelar que pueden ser lo que es el alejamiento, lo que es la prohibición de comunicación, lo que es la salida del domicilio es que generalmente cuando una persona existe indicio y se adopta como medida cautelar o bien ya si se ha probado y es condenado y se establece que eso ocurre solamente en los delitos de violencia de género es la imposición obligatoria de la medida de que el marido de la manda en el domicilio. Por otra parte también se suele poner la privación del derecho de tenencia y porte de armas o bien en su caso ya sea con carácter preventivo como penal o que es la prisión, la prisión preventiva o bien la prisión como pena y hay una medida que cada vez se está adoptando más que es con carácter preventivo lo que es la instrucción en las redes sociales a las mujeres es decir cada vez son más frecuentes aquellas mujeres víctimas de violencia de género que se produce a través de las redes sociales y como consecuencia de ello se estima necesario dar una instrucción a lo que son las mujeres en lo que es la utilización de las redes sociales y también es en poder captar cuando puede ser o puede estar siendo víctima de violencia de género está lo que es el grooming lo que es el sesquim y demás que es cuando a lo mejor se le manda algún vídeo de una fotografía de alto contenido se promulga es decir se publica o bien se reenvía o después se realiza el chantaje de bueno pues o me haces esto me haces lo otro me haces esto me haces lo otro o voy a publicarlo o voy a transmitir esa fotografía en el ámbito de las redes sociales están como he dicho anteriormente están también medidas en el ámbito de la violencia de género como es el alejamiento informático es decir por ejemplo en el caso de violencia de género que la prohibición del marido del hombre de no poder abrirse una cuenta de facebook por ejemplo si a lo mejor el acoso a la mujer se ha producido a través de esa red social incluso también se han venido y se están adoptando medidas como es la privación de poder tener internet es decir cuando ese acto de violencia de género se ha producido a través de internet por medios telemáticos se viene imponiendo la medida de la privación de que esa persona tenga internet ya sea en su casa en el móvil o similar estas son medidas penales en cuanto a las medidas civiles a toda mujer también se le reconoce que no se reconoce a cualquier otra víctima la posibilidad de solicitar una orden de protección prevista en el artículo 544 ter de la ley de enfocamiento criminal puede llevar consigo lo que son las medidas penales y las medidas civiles medidas civiles que se trata fundamentalmente pues cuando se ha visto una violencia de género está unido por una relación de matrimonio análogo en el matrimonio al presunto agresor y tienen hijos menores de edad se lleva a cabo una regulación de las relaciones paterno-filiales hay que es de las últimas reformas que se han llevado a cabo que es la posibilidad de proceder a la suspensión del régimen de visita es decir esto y es automáticamente se puede proceder en caso de que estuviesen divorciados estuvieran separados con medidas reguladoras se puede acordar la suspensión del régimen de visita y también se puede proceder a la privación de la patria potestad como he dicho anteriormente es fundamental denunciar porque pensábamos bueno una mujer víctima de violencia de dinero porque no denuncia normalmente no se denuncia por esa dependencia tanto emocional como económica pero yo quiero hacer hincapié aquí en que es necesario la actuación de las administraciones a fin de facilitar que aquellas mujeres que se han visto una violencia de género se atrevan a denunciar para ello se considera como medida fundamental lo que es facilitar los puntos de información y atención y muchas veces no si hay muchos puntos de información y atención creo que lo que hay actualmente es insuficiente es decir a la mujer hay que formarla y a las niñas hay que informarla y eso se forma desde la escuela desde pequeñito y es fundamentalmente por la finalidad de eliminar unos estereotipos que no deben concurrir así como también fundamentalmente en educar el respeto otra de las medidas que se planteó en su momento no deben prevenir la violencia de género es la mediación yo no soy partidaria de una mediación es decir hay un acto de violencia de género que vamos a mediar yo en eso no estoy para para nada de acuerdo porque víctima de violencia de género ha sido amenazada ha sido agredida agredida por su mujer para qué vamos a mediar es decir para mí es inexistente y debe ser inexistente cualquier tipo de mediación en el ámbito de la de la violencia de género hay una idea que también quiero transmitir y es que aquí el hombre y la mujer no somos iguales hombres y mujeres somos diferentes porque biológicamente por naturaleza somos diferentes eso no quiere decir obviamente que podemos ser desde un punto de vista de lo que es la naturaleza diferente pero debemos ser iguales en derechos y nadie es superior a nadie ni uno es mejor ni otro es peor pero también es verdad que las medidas adoptar deben ir encaminadas a la persona que realmente lo necesita cuando una persona realmente lo necesita es decir los supuestos que se denomina desde un punto de vista jurídico lo que es la discriminación positiva que en este caso una mujer lo puede necesitar porque no está en una situación equiparable una situación igual entonces a esa mujer es la que hay que ayudar y hay que adoptarle medidas diferentes yo siempre digo lo mismo yo no me considero diferente a un hombre desde un punto de vista de decir biológicamente sí pero yo no me considero diferente no considero ni que yo sea superior a un hombre ni tampoco inferior no considero un hombre que sea superior a mí ni tampoco inferior ¿vale? y hay muchas veces que se pretende adoptar determinadas medidas que de por sí dice bueno esta medida ¿para qué? si es que ya de por sí parece que es que la mujer lo necesitamos y el hombre no lo necesita no hay determinadas circunstancias hay que analizar el caso concreto y adoptar las medidas cuando sean necesarias porque si no somos nosotras mismas las que nos estamos considerando es que vamos como dando por hecho que somos diferentes o damos por hecho de que no tenemos lo que no hay determinadas circunstancias en las que esas medidas son necesarias porque existe esa diferencia pero en otras circunstancias no es así por eso yo considero que a la mujer víctima de violencia de género no solamente hay que protegerla sino que hay que otorgarle autonomía está muy bonito todas las medidas por lo que se ayuda pero a la mujer hay que protegerla y darle autonomía esa mujer hay que ponerle los medios que se estima insuficiente para que llegue un momento que deje de ser de sentirse ella misma como víctima de violencia de género porque además esto va a ser mejor para ella en un momento de su vida puede ser víctima de violencia de género para eso necesita todo el apoyo y ayuda necesaria por parte de las administraciones pero esas medidas tienen una fase que es la protección y posteriormente una fase que es otorgar autonomía a esa mujer es decir que esa mujer después de ser víctima de violencia de género pueda llevar una vez que supera evidentemente la situación una vida normal y dejar de sentirse víctima de violencia de género fundamentalmente por la propia autoestima que necesita la mujer como he dicho anteriormente uno de los problemas que hay aquí en España a nivel internacional también es que no se denuncia y he dicho también que no se denuncia por motivos emocionales y por motivos económicos por esa dependencia emocional se traduce fundamentalmente que muchas veces se vienen al juzgado y empiezas a tomarle declaración y ves que la mujer además es muy significativa es decir empieza a tomarle declaración y ya de por si te das cuenta que esa mujer no te está contando te está contando lo que te está contando pero no te está contando todo cuando una mujer toma declaración víctima de violencia de género y no te cuenta ves que tienes esa sensación de decir no me está contando todo esa mujer fundamentalmente primero parte de la base de que le ha costado mucho denunciar y dar ese paso porque también está el caso de esas mujeres que llegan al juzgado no, no yo quiero retirar la denuncia o sea yo he tenido casos en los que yo he visto empezado nada más o sea tres, cuatro palabras con esa mujer no, no yo es que no quiero denunciar y ha venido el abogado a mi despacho y me ha dicho señoría ¿qué pasa esto? mira esta mujer que no viene pero esta mujer no quiere denunciar o sea es que no o sea esto hay que seguirlo adelante sí o sí entonces se ha acogido a la mujer mira tienes que denunciar o sea tienes que seguir adelante no retires la denuncia ¿qué es lo que te pasa? por qué no y por qué no y por qué no y generalmente es lo que digo es esa dependencia emocional o sea yo he llegado a decirle a alguna mujer no es que yo sigo enamorada de él yo como lo voy a denunciar o me dice señoría ¿podría ir a la cárcel? bueno pues como ¿podría ir a la cárcel? sí pero es que yo sigo pero no quiero retirar la denuncia señora ¿por qué quiere usted retirar la denuncia? no es que yo sigo enamorada de él y vamos a ver usted puede seguir enamorada de él pero también es posible que igual como puede llegar un momento que usted deje de estar enamorada de él puede llegar un momento que usted se vaya a su casa y hoy a lo mejor ha venido aquí por un delito de maltrato pero eso puede ir a más normalmente hay una cosa que siempre como yo digo es positivo y es negativo es cuando normalmente los hechos se han cometido delante de los hijos entonces en esa situación de la mujer que la vez que no quiere seguir adelante bueno seguimos igual que te pegue delante de tu niño ¿no? usted sabe lo que va a suponer ver o sea que haya visto su hijo eso de cara a lo que es el desarrollo de su personalidad y eso a veces tiene su parte positiva porque es lo que le ayuda a la mujer a decir sí, sí sigo adelante pero también a veces tiene su parte negativa que es cuando ya entras y te manifiestan no tanto lo que es la dependencia emocional sino lo que es la dependencia económica normalmente ¿qué hacemos? o sea ¿dónde me voy a vivir si la casa es de él? o sobre todo en los casos que son más complicados de que no si la casa son de mi suegro ¿dónde me voy a ir? actualmente en el ámbito de la administración están lo que son las denominadas casas de acogida pero yo las casas de acogida lo veo para solucionar un problema concreto una situación concreta pero eso no soluciona el problema esa mujer va a tener que seguir viviendo esa mujer va a tener que seguir con sus hijos no puede estar siempre en una casa de acogida una medida que yo considero que es fundamental es la posibilidad de que exista lo que es otorgarle o facilitarle lo que son viviendas a lo que son las víctimas violencia de género aunque sea en un principio sin tener que abonar nada sino que sea facilitado gratuitamente por lo que es la administración pública después que sea a través de un alquiler social o algo así porque es lo que digo lo que se trata es de facilitar la vida a esa mujer mujer víctima de violencia de género esa mujer tenemos que ayudarla para que salga y es lo que le he dicho no solamente una finalidad inmediata de protegerla o de ayudarla sino para que ella vaya tentando de ser autónoma de otorgarle autonomía a la mujer de poder seguir con su vida con más o menos acierto posible pero que en todo caso se le otorgue esa posibilidad por otra parte también en el ámbito económico hay unas ayudas es una mujer víctima de violencia de género determinado supuesto se le atribuye una determinada ayuda económica para mí es insuficiente es decir una mujer que se ve con dos niños que hace un maltrata que depende económicamente de su marido le dan una ayuda de cuatrocientos y pico euros con esos cuatrocientos y pico de euros si no tiene domicilio a ver cómo se paga un alquiler y evidentemente con cuatrocientos y pico de euros poco se puede mantener actualmente a una a una familia esas ayudas se deben administrar mejor debe ser eficaz debe ser eficiente ¿vale? y yo es que soy partidaria es decir mujer víctima de violencia de género hay que intentar que esa mujer pueda rehacer su vida pueda retomar su vida entonces cualquier ayuda desde un punto de vista habitacional de vivienda económica a la mujer es más que necesaria si es cierto que hay a esa mujer también que es víctima de violencia de género que es lo que podemos formarla si es cierto que hay unos planes de formación específica a mujeres de violencia de género y también hay y para eso es pionero Madrid en Madrid sí lo que es Madrid capital sí que hay unos planes de como unas bolsas de empleo únicas exclusivamente para mujeres víctimas de violencia de género y por lo que ellos se funcionan bastante bien y es lo que comenté anteriormente es decir a esa mujer darle un trabajo que pueda rehacer su no o sea ayuda cuando es estrictamente en la primera fase pero luego lo que es necesario que tenga su trabajo que tenga su autonomía que tenga su independencia y que pueda volver o pueda continuar con una vida absolutamente normal de que también en la ley de medidas de protección de la violencia sobre la mujer existe lo que es la escolarización de los hijos es decir cuando la mujer se ve obligada a cambiar de domicilio existen determinadas plazas en los centros escolares que se reservan para hijos de mujeres víctimas de violencia de género en definitiva estas medidas lo que van destinadas es a facilitar la reinserción de alguna manera de esa mujer víctima de violencia de género tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista laboral y desde un punto de vista familiar también puede ocurrir que la mujer tenga trabajo víctima de violencia de género que tenga trabajo también se le reconocen una serie de ventajas una serie de derechos que no se le reconocen únicas exclusivamente exclusivamente las mujeres víctimas de violencia de género como es la reducción de jornadas si una mujer víctima de violencia de género tiene derecho a una reducción de jornadas tiene derecho a una no sé una acople de horarios es decir determinadas horas que se pueden ausentar del trabajo todo ello retribuido al 100% es decir sin que se vea disminuida sus retribuciones y en general pues cualquier medida que facilite a esa mujer víctima de violencia de género la conciliación de la vida laboral y familiar uno de los problemas que se están planteando y cada vez más graves es el problema de los adolescentes cada vez las víctimas de violencia de género son más jóvenes y cada vez más frecuente ver niñas de 14, 15, 16 años en el jugado que está siendo víctima de violencia de género como he dicho anteriormente yo creo que eso es un problema atajar de la base desde la base es decir lo que son educar en el respeto educar eliminando cualquier tipo de estereotipos pero en eso y está comprobado estadísticamente que está influyendo mucho lo que es las redes sociales es decir en internet cualquier niño se mete en internet y puede acceder a lo que quiera y ahora yo os pregunto normalmente a nuestros hijos en lo que es la vida normal en medio de la vida palpable no en internet no le dejamos acceder a cualquier lugar ni a relacionarse con cualquier persona sino que le establecemos los límites y esto sí y esto no y ven a tal hora y este no te relaciones tanto tal no sé qué o es en cambio en el ámbito de internet es como un universo que se le está permitiendo a niños niñas muy jóvenes con ningún tipo de control y están siendo receptores de una serie de estímulos que van en contra de determinados valores que se consideran fundamentales para la sociedad redes sociales ámbito de internet es el principal foco por lo que los niños conciben que y que determinan de alguna manera o propician de alguna manera lo que es en el día de mañana las niñas no actuar como deben actuar y ser víctimas de violencia de género y lo que son los niños pues cada vez más lleva determinados actos con su novieta con institutivo de delito de violencia de género esto es un problema el tema de los adolescentes es brutal yo quiero terminar diciendo lo que además lo he repetido varias veces no me gusta o sea una mujer es víctima de violencia de género pero a mí no me gusta encasillarla única exclusivamente no hay que protegerla y hay que protegerla hay que protegerla claro que hay que protegerla por supuesto que hay que protegerla pero hay que tener una visión más posterior una visión más de futuro y es que a esa mujer tenemos que conseguir que sea autónoma en que es en un momento dado luchar por la protección de la mujer pero llegado un momento otorgar todo lo que se le tenga que otorgar a la mujer para que se sierta autónoma que no es más que otorgar autonomía a la mujer y dejar de sentirse víctima de violencia de género en el momento que esa mujer deje de sentirse víctima de violencia de género es cuando esa mujer podrá llevar una vida normal podrá volver si lo fue en su momento a ser felices de lo que se trata muchas gracias bueno pues ahora María tiene la palabra y bueno pues ya nos va a contar esa experiencia suya personal con mujeres también de esta indonesia buenas tardes soy María Oces asesora jurídica de proyectos semillas para mí es un placer estar esta tarde con ustedes y en esta ponencia escuchando mi primer contacto con la violencia de género fue en la clase en la facultad donde la profesora llevaba un taco mucho mayor que este y dijo sabéis lo que es esto y hacía así todo el rato y todo fue un taco de folio decía que eran las víctimas que llevábamos de violencia de género en este año es verdad que he cogido un poco de folio un taco de folio inferior pero el número sigue siendo alarmante por violencia como ya sabéis entendemos toda conducta que pueda causar un daño tanto físico psicológico moral sexual debemos de distinguir además que provoca una situación de desigualdad de subordinación y una relación de poder del hombre sobre la mujer se ejerce tanto por la pareja en este caso violencia de género como por la expareja mi experiencia como asesora jurídica de AFAMER debemos de destacar que se creó en 2002 en la cual los principales objetivos eran la promoción de la mujer tanto en el ámbito social económico y cultural y sobre todo en conseguir una igualdad real de la mujer dentro de AFAMER está el proyecto Semillas en el cual he tenido la oportunidad de colaborar y sobre todo se ha centrado en la protección de mujeres embarazadas y de hijos de 0 a 3 años es verdad que yo me he estado embarazada me ha servido muchísimo por compartir experiencias con ellas en la cual he visto nos han traído hasta niños recién nacidos de semana allí a la asociación nuestra asociación se ha dedicado respecto a este proyecto hemos tenido contamos con un con un equipo de profesionales tanto de asistencia psicológica asistentes sociales formación jurídica para ayudar como decía la su señoría para ayudar no solo en el proceso en el que está sufriendo la víctima de violencia de género sino también en la formación que con posterioridad tiene que adquirir para su dependencia destaco dentro de mi experiencia entre dos tipos de de casos por así denominarlo por un lado la violencia de género en el mundo rural y por otro las mujeres inmigrantes extranjeras que sufren violencia de género me voy a centrar en primer lugar en la violencia de género en el mundo rural debemos destacar que una de las principales características es la invisibilidad de la violencia de género en el mundo rural como se oculta o como se trata de un tema tabú la mayoría de las mujeres no eran capaces de manifestar lo que a ellas les pasaba antes hablaba también su señoría de los tipos de violencia de género dentro de de los tipos de violencia dentro de la violencia de género es verdad que la violencia física un guantazo un empujón es una pelea todo el mundo la aprecia que hay gente que lo justifique pero se aprecia esta puede dar lugar a ocasiones ocasiones a lesiones puede ocasionar más difícil si es la violencia psicológica de apreciar en muchas ocasiones muchas mujeres que venían a la asociación no eran capaces de identificar cuando estaban sufriendo dicha violencia la cual se ejercía dentro de a través de amenazas de insultos que les provocaba o les podía llegar incluso ansiedad trastornos del suelo del sueño o estar en constante estado de alarma esto también afectaba en sus relaciones con sus familiares o con sus hijos por otro lado también se citó con anterioridad la violencia económica cuando te controlan todo el dinero cuando no tienes para ir a comprar me acuerdo que una usuaria decía es que no me sé mi número de DNI son cosas que no te permiten al final o sea no eres independiente se habla también de violencia sexual cuando se utiliza por el agresor actos forzados de no consentidos dando lugar a relaciones sexuales impuestas o hacer actos que no son deseados y también hoy en día se habla de la violencia ambiental en relación a la que se puede a la rotura de objetos o a la que se sufre por ejemplo se habla respecto al coche en episodios del coche en los cuales se sufre una decisión como de miedo todo eso nos preguntábamos muchas veces con la usuaria cuando comienza esta violencia de género la violencia de género puede empezar desde el inicio de la relación o bien ser progresiva estaba aumentando y dentro de la misma distinguíamos como que tres fases o explicábamos tres fases hay una fase primera que es como una fase de tensión en la cual el agresor se va calentando y cambia repentinamente su carácter y de forma negativa una segunda fase bueno en esta primera fase me acuerdo que trabajamos mucho otra vez sobre todo por ejemplo el taller de resolución de conflictos en el cual una de las usuarias decía es que me chillan a mi me chillan no es que yo llego a mi casa y me chillan poníamos distintos ejemplos y pusimos cada una tenía que crear una situación imaginaria en un papel sin que nadie supiera de quien era al final relataba una situación en la cual ella llegaba a su casa y solo era objeto de insultos de amenazas y de que le chillaban y ella no sabía salir de ahí ahí estaba empezando una segunda fase dentro de la violencia es cuando ya se produce la agresión o la explosión de la agresión esta fase en ocasiones como sabéis puede dar lugar a la denuncia puede que no depende de de la gravedad depende de una serie de circunstancias y una tercera fase distinguimos también la fase del arrepentimiento también denominada luna de miel en la cual pues te prometo que nunca más va a pasar lo siento perdóname estas tres fases ¿qué pasa? que se repiten se repiten entramos en un ciclo en el que al final siempre estamos al final en la segunda fase de agresión y es cuando surge el problema y la mujer tiene que intentar salir tiene que intentar salir desde el minuto uno pero es cuando la mujer se empieza a plantear cosas como decimos en el mundo rural la violencia de género la principal característica es la invisibilidad ¿qué pasa? que se oculta se mantiene secreta las partes está el miedo al que dirán a no me van a creer a la inseguridad que tiene una misma la dependencia con la otra persona o sea a la costumbre es una violencia muy engendrada además están frases como todos sabemos que los hombres son así todos hemos escuchado son así no costúmbrate una segunda característica es los años en los cuales se soporta la violencia de género sobre todo en el mundo rural hay estudios que dicen que hay una media de unos 20 años si no toda la vida ¿ello por qué? pues como comentaba su señoría por la dependencia económica por la reacción del maltratado por el miedo o por el desconocimiento a las medidas o recursos que tiene una mujer debemos destacar por un lado el perfil de la víctima y el perfil del maltratador el perfil de la víctima a pesar de que no se puede generalizar debemos de distinguir o hay ciertos factores por ejemplo en relación al lugar de residencia como comentamos en el medio rural y en estos pueblos pequeños como son Carchuna altura donde trabajamos y donde la Guardia Civil conoce muchísimo más por ejemplo a la hora de una orden de alejamiento o todos los factores como pueden ir afectando otros factores como la edad cada vez más jóvenes o como las mujeres mayores no salen de la violencia de género el estado civil el país de nacimiento su situación laboral si trabajan o si son independientes el nivel de estudio y la formación que es fundamental la formación desde pequeños como se está evidenciando cada vez más además de las familias de origen hay muchas mujeres que nos contaban que es que su padre era así o ellas han vivido ese régimen un régimen autoritario de tutela autoritaria en su casa las cuales no tenían ningún tipo de libertad tanto en su juventud ella estaba deseando de salir se casan y claro pues tú has elegido a ese marido o como le digo a mi padre soy víctima de violencia si tampoco pueden hacer nada se sienten un poco desprotegidas además de destacar que hay muchos casos de familias plurinucleares en las cuales una sola vivienda y viven con tu suegra tu suegro el hermano de él en los cuales muchas veces o participan de esa violencia o lees indiferente frases como hija mía no aguantas nada o situaciones en las cuales su propia suegra le pedía no quédate que por favor quédate no te vayas de rodillas te ponen en una situación en la cual no controlas o no sabes salir en relación al perfil del maltratador pues como ya sabéis celoso agresivo posesivo inseguro cobardes o controladores un cúmulo siempre se decía una usuaria que no le dejaba salir a la calle porque se podía encontrar con otro porque quedaba con otro hombre cuando en realidad no podía ni salir al parque con los niños ¿qué destacamos del mundo rural? ¿por qué hay menos denuncias o por qué hay esa diferencia más marcada? en primer lugar por el aislamiento de los pueblos debemos destacar que hay sitios sin cobertura sin asistentes sociales sin hospitales sin juzgados muy pequeños en los cuales que dicen qué medidas se pueden utilizar por otra parte la violencia de género en el mundo rural da también o hace crea el sentimiento de pena hacia el agresor el agresor va por ahí como si nada y en cambio la mujer de violencia de género es señalada es víctima de cotilleos de envidia no hay un anonimato que por ejemplo en el mundo urbano sí hemos conseguido además de que la mujer en relación al aspecto laboral depende mucho más tiene menos tiene menos oportunidades en el mundo rural que en el mundo urbano sobre todo en la experiencia que hemos vivido en relación a la asesoría jurídica en AFAMER en el proyecto Semilla llegó un punto en que hacíamos preguntas para que ellas mismas identificaran si estaban sufriendo estos tipos de actos porque ellas no lo identificaban preguntábamos preguntas tan básicas como te ridiculiza te hace sentir inferior te aísla te impide relacionarte con familiares se pone celoso te amenaza te humilla te grita en público o en privado amenaza con hacerte daño controla tu dinero tu móvil tu forma de vestir te ha agredido alguna vez físicamente te amenaza con quetarte a tus hijos entre otras como decimos nuestra sede está en motril pero nos hemos extendido trabajamos en toda la provincia de Granada en diferentes pueblos y una de las segundas una vez analizado el mundo rural una de las segundas perspectivas que hemos tenido bastante demanda es en relación a la violencia de género en o con inmigrantes con mujeres inmigrantes estas mujeres la dificultad que tenían es que ellas pensaban que por estar irregulares en España no tenían derecho a nada y que en el momento que denunciaran salían de su país salían del país nuestra principal misión y labor ha sido asesorarlas ayudarlas jurídicamente comentarles que desde que entran en España gozan de los mismos derechos que las españolas en relación a la ley de violencia de género hemos tenido varios casos en los cuales ellas llegaban embarazadas le preguntaban por el marido y al principio pues no está no se quedó en el país de origen no tengo relación hasta que ya manifestaban una serie de actos que les pasaban otras que directamente aquí en España pues que había surgido este tipo de violencia nuestra experiencia ha sido gratificante con ellas ya que hemos podido abarcar varios casos en relación a procedimientos como la presunción de nacionalidad española respecto a su hijo para que dejen o pierdan ese miedo y los proteja el Estado español para que ellas puedan adquirir a posteriori la nacionalidad española o una autorización de progenitor de menor español y la verdad que muy orgullosa en ese aspecto antes decíamos que cuando comienza la violencia de género si se comenzaba desde el inicio o si se comenzaba progresivamente pero más bien la pregunta es cuando acarba o cuando termina la violencia de género la mayoría de las mujeres tarda bastante en salir y en solicitar ayuda de la voz y testimonio de las mujeres se desprende la necesidad de seguir trabajando e investigando sobre esta realidad oculta y cuyo el café está un número indeterminado de mujeres en las zonas rurales la mayoría sigue pidiendo ayuda y destacar el papel de nuestra asociación y nuestro proyecto Semillas tanto en la promoción colaboración ayuda en el camino por las asistentes sociales por las psicólogas y por el equipo que formamos así que destaco la labor de nuestra asociación muy agradecida a Irma por haber contado conmigo por haber podido colaborar con alguna que encima de todo está aquí presente y encantada de seguir ayudándole y de continuar porque sigue siendo una materia en la cual necesitamos más formación y más ayudas tanto económicas para la independencia ahora ya sí tenemos a Yolanda que ya va a rematar la tarde y bueno pues con su experiencia desde ese punto de vista más legal no sé o policial exactamente venga cuando quiera gracias hola buenas tardes soy Yolanda actualmente formo parte del equipo de Biogen que lleva la parte de Almuñeca en esta compañía hay dos equipos uno en concreto es Almuñeca Ariotivas y otro de Motril hacia hacia el límite con con Almería aquí trabajan dos compañeros allí trabajamos otros dos compañeros vale entonces bueno yo voy a hablar sobre la evolución que ha tenido la Guardia Civil respecto a a la violencia de género en en el 1995 se crean los equipos de EMUME que que son los equipos de de mujer y menores con el fin de dar respuesta a los casos delictivos en los que estaban implicados mujeres y menores yo creo que a partir de de la muerte de Ana Orantes hay un antes y un después en la violencia de género porque ahí la sociedad comienza a tomar conciencia de un problema que por desgracia es más habitual de lo de lo esperado y que provocó un cambio inesperado en las progresivo perdón en las leyes de hecho pasó de ser una falta administrativa a ser los malos tratos a ser un delito entonces aquí ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comienzan a tomar conciencia de este problema y esto se convierte en la prioridad en concreto de la Guardia Civil luchar contra este contra este contra este problema como se como he dicho anteriormente se crean los equipos EMUME estos equipos hay un equipo central que está depende de la unidad técnica de policía judicial y se encuentra en la dirección general aparte de ellos ellos tratan si hay un caso extremo y en el que los equipos que estamos por debajo no podemos dar solución entonces después hay por cada comandancia y también dependientes de la unidad técnica de policía judicial los equipos PAE ellos están también en la comandancia y se dedican pues un poco también a los a dar solución a problemas también un poco más fuera de lo normal no luego hay 122 equipos no perdón 212 equipos del que yo formo parte aquí aquí en Almuñécar en el que nos han formado vale para para realmente somos equipos que estamos en los puestos de la guardia civil de las localidades entonces nos han formado unos cuantos han formado 212 equipos donde detrás de los puestos donde se recoge la denuncia donde llega la mujer y presenta su denuncia eso lo puede hacer cualquier compañero que está en la oficina de denuncia si estamos nosotros la recogemos nosotros si no la recogen ellos y a partir del momento en el que ellos recogen la denuncia y nosotros comenzamos nuestro horario laboral ahí ya nosotros nos hacemos cargo absolutamente de todo de la terminación de las diligencias del acompañamiento a la víctima al juzgado de todo el asesoramiento y de todo el seguimiento que posteriormente lleva una vez que han pasado por el juzgado y se han dictado unas medidas donde el autor tiene una prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima entonces a partir de ahí nosotros lo que tratamos es de que la víctima se sienta totalmente segura dándole todas las pautas a seguir haciéndole saber que nosotros estamos que ella va a estar protegida por nosotros en todo momento si es necesario y lo consideramos se solicita que se utilicen medios como por ejemplo el dispositivo telemático de localización del agresor para que cumpla la orden de alejamiento y bueno pues todo este en este camino no estamos solos nosotros tenemos y tenemos mucha mucho trato mucha colaboración con los servicios sociales todas las instituciones que tengan que ver con la violencia de género igualmente la guardia civil como han dicho ellas esto es un problema que hay que erradicar desde desde pequeños yo creo que es mucho un problema de educación entonces la guardia civil también tiene equipos que se dedican a dar charlas en colegios en institutos tanto para los padres los alumnos y el profesorado y bueno creo que es una labor muy importante esta porque creemos realmente eso que es desde pequeños es donde se debe educar porque esto creo que ya vuelvo a decir que es un problema de educación y de respeto hacia las personas